Y allá en Amacuzac hay muchos caminos en muy mal estado, la Secretaría de Obras Públicas anuncia que entre los proyectos carreteros considerados para este municipio van a rehabilitar la carretera Rancho Nuevo a Soquital y la de Miahuatlán a San Gabriel, ambos caminos muy afectados y en muy mal estado en algunas zonas por falta de mantenimiento. Oiga, aquí también en Jojutla tenemos muchos caminos muy malos, en Zacatepec, la Quiltenango vamos a ver si a ellos también les toca, por lo pronto Amacuzac está ya agendado no se dijo ni cuándo van a comenzar, ni cuánto se va a invertir, ni cuánto se van a tardar pero asegura el gobierno, la Secretaría de Obras, que ya se van a trabajar.